Igualmente el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo grave de esto no es que ya esa sentencia debe estar escrita, comprada, porque sabemos que en la Comisión Interamericana de Derechos y en la Corte, y por eso denunciamos nosotros nuestra presencia en la Corte Interamericana de Derechos, se compra la sentencia. Especialmente esas comisiones están controladas por los dueños de los grandes medios de comunicación para garantizarse su derecho a hacer el poder en las naciones soberanas. En Venezuela el poder es el pueblo, y el pueblo elige un gobierno. Y ese gobierno administra la frecuencia del espectro radioeléctrico como la Constitución lo establece. Y el Estado, como administrador de esa frecuencia, tiene el derecho de otorgarla o no. La Comisión Interamericana de Derechos, en su escrito, en su informe que envía a la Corte, pretende quitarle, cercenarle el derecho a los estados de administrar un bien que es de todos los ciudadanos de un país o de una nación. Nosotros llamamos, nosotros no nos preocupa. Si la Corte decide que tenemos que restituirle, obligándonos a restituirle la frecuencia a un determinado grupo económico en Venezuela, bueno, tendrán que invadirnos para obligarnos a acatar una decisión absolutamente contra la Constitución de la República, contra la independencia nacional y contra la paz y la estabilidad de Venezuela. Así que, señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte, si tienen fuerzas para venir a imponerle a este pueblo soberano una decisión irrita, irrita, bueno, háganlo. Si no, van a perder el tiempo con su sentencia. Pero alertamos mucho más allá a todos los países de América Latina y el Caribe sobre el grave precedente que se estaría creando. Se pretende dictar una sentencia que crearía el precedente de limitar, incluso anular la competencia que tienen los estados de otorgar, renovar, prolongar o no, las concesiones del espectro radioeléctrico, que es un bien, es un bien de todos los venezolanos y venezolanas. No es un patrimonio de un grupo económico. Se podrá entender eso, por amor a Dios. Y quien tiene la capacidad de emitir esas concesiones es el Estado venezolano en materia constitucional. Y las puede dar o no. Nada lo obliga, nada lo obliga a otorgarlas. De nuestra parte, no nos preocupa para nada ese informe de la Comisión Interamericana porque conocemos qué va a pasar en la Corte. Ya la sentencia debe estar escrita. Pero no la vamos a acatar, de una vez se lo decimos, no la vamos a acatar. Por inmoral, por tarifada, por anticonstitucional y por violatoria de un principio fundamental que es la soberanía e independencia de los estados nacionales. Gracias.